Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos y bienvenidos con todo lo que estamos en la obra adentro con el ministerio de la recta con la familia de Goyo y a todos los que están bienvenidos afuera y componéis también la iglesia con nosotros También recordar, porque estas son clases que estamos sacando en radio, en internet, en YouTube y bueno, pues unas bendiciones para ellos también y que Dios pueda seguir enseñándonos sus vidas de la misma manera que la vamos a creer a vosotros Me gustaría como siempre dejar este tiempo en manos de Dios y vamos a poner un poco de tiempo en cuanto a esta dedicación en oración para que Dios nos enseñe Dios nos hable con provecho también para con nuestras vidas Señor, te damos gracias por ser tan bueno tan paciente con nosotros por tu misericordia porque no creemos en las casualidades en las coincidencias sino que tú tienes un plan soberano para cada quien de nosotros y hoy cada quien de nosotros está aquí por un propósito tuyo así que deseamos que tu palabra obre poderosamente en quienes no te conocen pero está dando la oportunidad que te conozcan y en aquellos que ya llevamos un tiempo conociéndote necesitamos conocerte cada día más y más para que el agrado tuyo sea conforme a la obra que estamos haciendo a la persona de Cristo Jesús le damos la gloria y la honra de Dios y que tú nos abra el entendimiento y nos bendiga en esta mañana en la exposición de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén estamos estudiando las cartas pastorales donde van a empezar a ponerse también radio acabamos con Judas y seguiremos con Tito que es otra de las cartas pastorales en cuanto a los miércoles pero los domingos hemos empezado con esta primera carta de Pablo a Timoteo y continuaremos si Dios permite con la segunda carta de Pablo a Timoteo estas son las tres cartas pastorales carta que nos enseña mucho tocante a doctrinas bíblicas y que a Pablo le preocupaba mucho cómo se encontraba la iglesia cuando estamos estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo entendemos por lo que nos enseña la historia y el registro bíblico que Pablo después de estar dos años encarcelado en una casa en Roma custodiado él sale de viaje y empieza a recorrer aquellas iglesias junto con Timoteo de las cuales ya él había iniciado había estado con ellos y nosotros podemos ver con bastante claridad que lo que Pablo está enseñando tocante a estas doctrinas bíblicas tenía que ver mucho con la situación de cómo se encontraba la iglesia y por eso hemos visto en el desglose o en el bloqueo analítico de esta primera carta de Pablo a Timoteo el saludo ¿verdad? el saludo es lo primero que estamos viendo los dos primeros versículos y sin lugar a duda quien escribe esta carta es Pablo y dirigida a Timoteo pero con unas calificaciones o con una gran calificación que vale la pena que recordemos que dice que esto es a Timoteo pero dice verdadero hijo en la fe esto es algo que debe de empezar a llamar nuestra atención ser genuinos ser verdaderos cristianos es algo que hoy en día es algo que escasea hay mucha proliferación de religiones de cada quien con pensamientos con un montón de iglesias por donde quiera que vamos pero debemos de ser lo que Dios nos enseña a ser y es el verdadero cristianos que hemos conocido el amor de Cristo a través de la obra expiatoria de lo que Él ha hecho por nosotros la cruz y es esa fe que el Evangelio nos ha transmitido que nosotros estamos depositando toda nuestra confianza en ese Dios único vivo y verdadero el cristianismo es para vivirlo es lo mejor que nos puede ocurrir a todos es algo que nunca nos desamparará siempre estará Dios con nosotros no solamente tocante a la salvación un hecho de un pasado en equis tiempo en cada quien de nosotros sino que Él nos seguirá guardando lo que estamos estudiando en la bauxología de Judas acabando esta carta en los versículos 24-25 Él nos seguirá santificando para que tú y yo seamos más como Cristo pero no solamente que de ahí sino que Él nos presentará un día delante del Padre en su gloria y dice que esto lo hará en una manera con gran alegría con gozo qué Dios tan bueno qué Dios tan grande y esto es lo que Pablo está viendo cuando está de camino a Macedonia y cuando para aquí en Éfeso y ve cómo se está pergiversando lo que es la sana doctrina de ahí que uno de los versículos principales por el cual Pablo escribe esta primera carta es en el capítulo número 3 donde estamos en primera de Timoteo los versículos 14 y 15 te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde te escribo para que sepas Pablo quería que Timoteo supiese cuál era el motivo principal por el cual escribía esta carta a sí mismo para poder corregir lo deficiente y las falsas doctrinas que había dentro de la iglesia y Pablo dice te escribo esto Timoteo en el caso que me tarde para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad esto es algo muy importante si hay algo que nosotros debemos de apreciar es que seamos una iglesia conforme a la palabra de Dios no religiones no somos religiosos queremos ser cristianos verdaderos queremos hacer lo que Cristo nos ha mandado y esto demanda una acción de nuestra vida no recibimos un evangelio para quedarnos en un sofá quedarnos cómodos ya pasó todo voy un domingo a misa a la iglesia donde sea y está mi vida no es lo que nos enseña la Biblia el evangelio siempre nos hará vivir para Cristo hacer para Cristo funcionar para Cristo y sobre todo predicar en el nombre de Cristo para que otros oyendo el evangelio como tú y yo lo oímos en su día también puedan ser salvos el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree pero como creerán si no han oído y es donde tú y yo estamos para predicar el evangelio y que otros puedan oír la verdad poderosa de Dios amén y de esta manera es como la gente puede ver la gloria de Cristo es lo mejor que ha ocurrido en muchas de nuestras vidas ser verdadero cristiano es un corazón que ha sido transformado cambiado por la mano poderosa de Dios unos pecados de nuestro pasado borrado por la sangre de Jesucristo ser nuevas personas en Cristo te imaginas lo que es lo que nos acusa que es el tema que vamos a tocar hoy de la conciencia lo que nosotros hemos hecho en un pasado lo que seguimos arrastrando y que nos viene condenando y vamos a alguien quien nos enseña que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús de modo que si uno está en Cristo dice es una nueva criatura todas las cosas han pasado todos nuestros pecados toda nuestra condenación toda esa conciencia sucia que nos acusaba y aquí dice que somos nuevas criaturas piensa un poco lo que nos está dando el evangelio lo que nos brinda el evangelio pero todo esto es imposible si tú no te arrepientes esa responsabilidad tuya toda esta gracia que Dios brinda a la salvación de manera unánime de verdad universal la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación dice a todos los hombres en Tito 2.11 pero enseñando que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente cuando eso es una verdad entonces aguardaremos la esperanza bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo en ese punto se encuentra la iglesia estamos aguardando la esperanza la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo aún en medio de crisis aún en medio de problema el cristiano vive con un consuelo sobrenatural el consuelo de Dios la protección de Dios sin importar en cierta manera que entendamos lo que esté ocurriendo no que no nos importe sino que somos custodiados por una mano sobrenatural que no es de los hombres que es Dios y esa es nuestra confianza que tenemos que tener es el Dios vivo único y verdadero Dios es el único quien puede guardarnos Dios es el único quien puede custodiar tu vida Él es el único quien puede salvarte y el Evangelio anuncia estas gracias para que dejemos una vez por todas seguir obstinados nuestros pensamientos piensa en tu vida que es tu vida sin Cristo que va a ser tu vida sin Cristo un día va a acabar tus días como los míos y donde vas a ir si no tiene a Cristo dice en la vida que está establecido por Dios que el hombre muera no se la vez y después de esto el juicio tú y yo nos presentaremos delante de Dios y como siempre digo no importa la edad pero esa es una verdad que nos vamos a presentar delante de Dios esta gracia que Dios brinda por lo que estamos exponiendo y cada vez que predicamos el Evangelio está brindándote la oportunidad para estar a cuentas con Dios entonces creo que es un buen tiempo para meditar para pensar que sin Dios no tenemos vida como se nos ha dicho sin Dios es una conciencia acusándonos de día y de noche como decía San Vista David aún en la noche en el Salmo 16 me enseña mi conciencia como está tu conciencia en la mía porque este es el tema que vamos a tratar ahora aquí en el versículo número 5 que hemos dividido este versículo en tres partes porque son tres enseñanzas que nos está enseñando Pablo aquí a Timoteo y si leemos los versículos de esta segunda parte que nos está hablando tocante a lo que tiene que ver un poco el desglose que hicimos en cuanto al contexto en sí Pablo está enseñando los versículos del 3 al 20 nos está dando instrucciones con relación a la falsa doctrina pero desde el 3 al 11 específicamente está hablando la falsa doctrina en Éfeso en la iglesia en sí en el corazón de Éfeso en esa iglesia se estaban enseñando cosas que no eran bíblicas y que esto repercutiría a personas que si aceptaban estas enseñanzas iban a errar iban a desviarse que era falso maestro cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y deja a Timoteo con un ruego de Pablo para que custodie a la iglesia para que enseñe lo bíblico para que enseñe lo verdadero y esta es la responsabilidad nuestra como cristiano conocer la verdad pero enseñar la verdad defender la verdad refutar la verdad aunque ella se defienda a sí misma pero tú y yo debemos de hacerlo con la palabra de Dios no podemos tener una apología una defensa de la verdad si excluimos la verdad de nosotros es la misma verdad la que presentamos para refutar todos los engaños y elegías cosas que no son correctas que bueno que en nuestras manos tenemos la palabra de Dios yo siempre digo es un libro que debemos de amarlo leerlo conocerlo y practicarlo pero estamos en unos tiempos que si tú y yo no conocemos este libro la Biblia como es a través del Espíritu Santo enseñamos si no conocemos esto erraremos en muchos principios aun cuando tenemos dudas y vemos tiempos críticos nosotros nos resfriamos en la palabra y la palabra de Dios sigue siendo la más segura es la palabra profética es la que nos santifica es la que nos limpia la que nos enseña la que nos recuerda la que nos guía hacia toda la la verdad por medio de la persona del Espíritu Santo pero veamos el versículo en Primera de Timoteo capítulo número 1 estamos en el versículo número 5 pero me gustaría leer el versículo número 3 al 11 para tener el contexto donde estamos en varios domingos y dice Pablo a Timoteo como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe no fingida o una fe sincera pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería queriendo ser maestros de la ley aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y rebeldes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parecidas y matricidas para los homicidas para los inmorales homosexuales secuestradores mentirosos los que juran en falso y para cualquier otra cosa que os contraría que es contraria la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado es el contexto de lo que estamos estudiando pero estamos en el versículo número 5 y hay tres partes que nos está hablando como nosotros debemos de estar como cristianos verdaderos frente a las herejías frente a las falsas doctrinas frente a lo que nos están engañando a lo que algunos quieren que acepte los cristianos eso es lo que estaba ocurriendo aquí en Éfeso estaban escuchando mito genealogía tradiciones cuentos pero no era la palabra de Dios y estaba desviando a muchos libres y Timoteo tiene este cometido pero este versículo es un versículo clave y central para que nosotros entendamos que hay tres partes importantes que demanda este texto para cada quien de nosotros tanto si no somos cristianos como si somos cristianos y es por ello que dice el versículo número 5 pero el propósito después de los engaños que hemos visto como precedentemente de los falsos maestros Pablo dice pero el propósito de nuestra instrucción son tres cosas es el amor nacido de un corazón puro segundo punto de una buena conciencia y el tercer punto de una fe sincera tres enseñanzas que nosotros podemos ver bíblicamente de manera detenida cuanto menos en tres clases ya hemos visto una la relevancia de Pablo a Timoteo con el propósito bajo la instrucción por supuesto dirigida por el Espíritu Santo para que fuesen hombres con un corazón puro y hablamos de esta verdad de ser genuinos de ser transformados ese corazón es un corazón que no viene con nosotros a este mundo nadie trae ese corazón a esta tierra ese es un corazón que Dios cuando obra a través del arrepentimiento cuando nos arrepentimos si creemos en el Evangelio en Cristo ese es el corazón de piedra que es quitado por la mano poderosa de Dios y Él es quien dice que pone un corazón de carne y su espíritu en nosotros esa es la obra sobrenatural del nuevo nacimiento y no es algo que pone sino que tenemos que conservar ese corazón tenemos que guardarnos de contaminación de todo lo que pudiera mancharnos de todo lo que pudiera contaminar un tocante a lo que no es bíblico un corazón puro limpio eso es lo que a Dios le agrada el amor nacido de un corazón puro no se puede amar a nuestro prójimo no podemos hacer nada con amor de Dios si no recibimos ese corazón puro todo lo que viene de Dios es santo limpio y puro y ese es el corazón que realmente marca la diferencia para iniciar una vida en Cristo eso es lo que Dios ha hecho cuando nacemos de nuevo pero Pablo no solamente queda en esta enseñanza sino el segundo punto que también nos concierne a todos sigue diciendo nos dice en el versículo número 5 es el amor nacido de un corazón puro y ahora dice de una buena conciencia ¿qué es la conciencia? ¿qué es esa buena conciencia donde Pablo de manera muy radical la introduce con estas tres verdades? bueno el amor nacido de un corazón puro digamos digamos que previamente es lo que nos está llevando a tener una conciencia buena o una conciencia limpia nota que sigue habiendo pureza como la fe no fingida pureza todo parte de la pureza de lo limpio de Dios porque lo que está aquí refutando combatiendo Timoteo y lo que le está enseñando Pablo es que confronte guarda custodia la verdad de Dios que nadie se ha desviado por falsas enseñanzas entonces eso es lo que está enseñándonos aquí en este segundo punto la buena conciencia ahora creo que es importante definir lo que es la conciencia porque muchas de las veces nosotros no tenemos claridad tocante a palabras o a significado yo quiero simplemente leer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española cuando tú buscas conciencia nos dice lo siguiente y se define la palabra como conocimiento interno del bien y del mal donde solo puede tener acceso el propio sujeto entendemos conocimiento interno del bien y del mal donde solamente puede tener acceso el propio sujeto una conciencia errónea enseña también dice que lo que con ignorancia juzga lo verdadero hablamos de una buena conciencia pero una conciencia errónea dice es aquella persona que con ignorancia juzga lo verdadero por falso o lo falso por verdadero teniendo lo bueno por malo o lo malo por malo la conciencia es algo que nos acompaña a todos los hombres nota que lo que destaca aquí es la buena o la limpia conciencia la diferencia es si tu conciencia es acusadora o es mala porque no ha sido lavada limpiada como se nos dijo antes por la misma sangre de jesucristo o nuestra conciencia es una conciencia que ha sido lavada por el mismo señor jesucristo y que está sensible a la voz de dios es decir cuando dios nos dice algo nosotros obedecemos eso implica de que nosotros tenemos una conciencia sensible una conciencia buena limpia tenemos una orientación de obedecer lo que dios nos enseña que es lo que está tratando más bien aquí pablo a timoteo pero la conciencia en la palabra de dios aparece 34 veces una vez en el antiguo testamento y 33 veces en el nuevo testamento y a mí me gustaría dar una definición bíblica de lo que también la escritura nos enseña tocante a la conciencia que va muy en paralelo a lo que hemos leído tocante de finales de la real en español no lo sabes porque es una palabra bien definida pero esta palabra habla de su neidesis en el griego y lo que nos está enseñando es con conocimiento es una persona que tiene conocimiento de sí mismo es decir que tu conciencia te está conociendo a ti mismo tú sabes lo que tu conciencia te dice otra cosa es que tú la desobedezca para amar o la obedezca para bien pero es tener ese conocimiento de uno mismo interno es estar consciente y informado es saber es comprender lo que está ocurriendo dentro de ti mismo dicen romanos capítulo número 2 versículos 14 y 15 romanos capítulo número 2 versículos 14 y 15 este es un pasaje que es sumamente relevante para todo ser humano inclusive para el que nunca escuchó el evangelio mira lo que Pablo dice como serán juzgados la persona que nos escucha la pregunta que muchas veces se ha hecho y nos preguntemos a nosotros mismos qué es lo que ocurre si solamente el hombre puede ser sábado por Cristo y eso es a través de la predicación del evangelio entonces los que nunca han escuchado el evangelio y pudieran estar en un lugar remoto de la tierra en alguna tribu que nunca ha habido la predicación del evangelio nadie ha llegado a ellos qué ocurre con aquellas personas cuando mueren la Biblia responde a esto de manera muy sencilla clara y evidente y dice la palabra de Dios porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley ellos no teniendo la ley son una ley para sí versículo número 15 ya que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos ahora bien acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que según el evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús esto es una conciencia la facultad del hombre creada por Dios para juzgarse a sí mismo es una facultad de Dios al hombre para juzgarse a sí mismo cuando está hablando aquí Pablo nos está enseñando lo mismo esa conciencia defiende una causa que le acusa es un termómetro de cómo se encuentra el ser humano frente a Dios en cuanto a la ley moral todo hombre y esto es importante todo hombre donde quiera que esté en la faz de la tierra todo hombre tiene conciencia del bien y del mal por eso Pablo dice los gentiles aun cuando no han recibido la ley es una ley para sí mismo es decir que la ley de Dios un hombre cuando mata cuando roba cuando engaña sabe sin escuchar el evangelio que está bien o está mal ¿por qué? porque Dios es quien ha dejado una conciencia a cada ser humano para que tenga conocimiento en sí mismo en su interior de lo que es bueno y de lo que es malo porque la ley de Dios el decálogo los diez mandamientos ha sido introducido en el corazón de cada ser humano no hay excusa si no pudiera ver un poquito más adelante en el capítulo número uno Pablo trata este asunto como diciendo no hay excusa el hombre se encuentra sin excusa delante de una gracia de Dios increíble no hay excusa la conciencia nos está demandando cuál es la parte orientativa de lo que es correcto nos acusa cuando hacemos lo incorrecto es importante ver esto porque la conciencia misma está juzgándola en nuestras propias vidas o es juzgada juzgando tocante esa ley moral de Dios Dios es quien ha puesto esa conciencia dentro de cada hombre ese es el motivo pero el cual hombre está sin excusa si crees que porque no escucha el evangelio porque aquel no escuchó dice bueno aquella persona aunque no haya escuchado el evangelio será juzgado por su conciencia es decir no ha escuchado el evangelio pero tendrá un juicio aparte por la conciencia tocante a lo que ha hecho a esa voz de esa conciencia o tocante a lo que ha desobedecido esa conciencia no personalmente creo que serán muy pocos los que no hayan escuchado el evangelio por eso la relevancia y el imperativo de Jesús de ir por todo el mundo y predicar este evangelio no hay otro sino este enfáticamente anuncia este evangelio que es el que realmente predica las buenas nuevas y el hombre puede ser salvado es curioso ver también tocando un poco lo de la conciencia que el ser humano es el único ser que ha sido creado por Dios de toda la creación formado el pueblo de la tierra la única persona que tiene conciencia los animales y toda la creación no tiene conciencia los ángeles no tiene conciencia esto está hablando de algo que Dios ha hecho solamente con el hombre ha sido algo que Dios ha brindado al hombre algo que Dios ha puesto en el hombre solamente en el hombre y vamos a la palabra de Dios Génesis capítulo número 1 versículo número 26 solo el ser humano es quien tiene conciencia y eso es algo donde nos da un privilegio también grande y a la misma vez tenemos una responsabilidad de obedecer lo que estamos escuchando lo que dictamina dentro de nuestros corazones el juicio de Dios tocante a su ley pero cuando estamos viendo el capítulo número 1 tocante a la creación del hombre dice y dijo Dios versículo 26 hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra versículo 27 creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los los creó capítulo 2 versículo número 7 ahí mismo en el libro de Génesis entonces el Señor Dios formó al hombre del bordo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser aquí hay cosas muy importantes que igualmente no hemos reparado el ser humano es la única persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios el ser humano es un ser tripartito lo cual significa que está compuesto de alma cuerpo y espíritu cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de la vista el oído el gusto el tacto el olfato cuando hablamos de la parte almática estamos hablando de la mente de la voluntad de las emociones pero cuando hablamos de la vida espiritual que Dios ha soplado esa vida en el hombre entonces estamos hablando de lo que es la comunión la intuición y la conciencia y es por la conciencia que el evangelio se ha escuchado y es la puerta para recibir a Cristo la conciencia donde la predicación del evangelio trae una convicción a esa parte interna del ser humano es esa puerta por la cual el hombre puede tener comunión con Dios ¿por qué? porque es ahí donde se encuentra la ley moral de Dios en el hombre para tener comunión con Dios esa es la parte del espíritu primera de texta noricense capítulo número 5 versículo número 23 nos dice de manera categórica esta parte tripartita que personalmente yo creo y enseño hay algunos que dice que es una dicotomía solamente alma y espíritu cuerpo y alma pero yo creo que hay algo por lo cual nosotros debemos enseñar que también está la parte espiritual y dice cuando Pablo escribe a los textos de la licencia capítulo número 5 versículo número 23 y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser ya dice lo que es el ser espíritu alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor así que cada hombre tiene tres partes en su ser cuerpo alma espíritu y es la parte del espíritu la que Dios trata por medio de la conciencia cuando el hombre escucha el evangelio de Jesucristo porque solamente el hombre es el que tiene conciencia el hombre ha sido formado del polvo de la tierra ahora la vida no es creada en el hombre la vida es transmitida de Dios al hombre por eso es que Dios sopla aliento de vida en la nariz del ser humano cuando formado entonces nos dijo y es una gran verdad la persona que sin recibir a Cristo ostinado sin querer ser salvo revele contra Dios un día llega el fin de sus días y la gloria nos enseña que sin Cristo no se puede ser salvo existe un infierno esa es una verdad que enseña a Jesucristo mismo pero en ese lugar nadie disfruta de una vida eterna en ese lugar habrá un tormento eterno una existencia eterna porque la vida de Dios solamente puede ser transmitida por medio de Jesucristo porque dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida entonces vemos en este principio que la vida no es creada ni formada sino que es transmitida por Dios al hombre que a veces no entendemos este principio muy importante también es una vida que Dios transmite al hombre y eso conlleva una responsabilidad en el hombre cuando escucha la palabra de Dios es ahí donde el hombre se encuentra sin excusa es en ese rincón que privilegio y que responsabilidad tiene cada ser humano delante delante de Dios la conciencia es una de las evidencias más concisa de la existencia de Dios es lo que Dios nos ha transmitido la conciencia dictamina que existe un Dios sabemos que existe un Dios porque da testimonio a nuestra propia vida en esa creación la propia creación hablando en Romano capítulo número 1 nos está mostrando la existencia de un Dios existe un Dios creador y esto es algo que nadie puede negarlo tratan alguno de negar pero no tiene peso ninguno después de siglos y siglos y yo aconsejaría si puede leer este capítulo número 1 del Romano del 16 al 31 esa apología que Pablo presenta sobre la verdad de la creación de Dios de un Dios creador de los cielos y la tierra la existencia de un Dios que está por arriba de todo lo creado pero la conciencia es una también de las evidencias de nuestra semejanza con Dios la conciencia también es una de las evidencias de nuestra semejanza con Dios y esto es lo que prueba que nosotros somos responsables ante el juicio de Dios tenemos conocimiento nadie es ignorante frente a la conciencia de Dios en sus vidas tú tienes esa voz de Dios tú tienes esa palabra de Dios escrito en tu corazón tú tienes algo dentro de ti mismo que te está diciendo continuamente esto es incorrecto esto es malo y a menos que nosotros presentemos nuestras vidas a Cristo para que esa conciencia sea lavada por la sangre de Jesucristo no podemos servir a Cristo en un espíritu fervoroso como es el libro de Hebreos cada quien de nosotros sabemos lo que estamos haciendo tocante a esa ley moral que está adentro de nosotros mismos por eso decimos cristiano incluso cuando pecas porque quieren su conciencia le está entagnando lo que hay las consecuencias no le agrada a Dios y cuando tú y yo cedemos a esa tentación y entramos en la tentación y se pecamos tú y yo no tenemos una voluntad propia para llevar a cabo el pecado hasta que después vienen las consecuencias pero tú y yo hemos pecado sin tener conciencia de lo que estamos haciendo y no hemos pecado porque hemos querido igual que el que está aquí en esta mañana lo reciba a Cristo tú sabes bien que Dios está demandando de ti tu vida que la entrega a Cristo todo lo demás no tiene sentido la vida enseña lo que no enseña ningún libro el ser humano tiene una conciencia la ley de Dios escrita en su corazón para saber lo que es mal lo que es bueno no te engañes tú lo sabes aunque no habies presa tú sabes la voz de Dios cómo está tratando con tu conciencia continuamente cada vez que tú escuchas el Evangelio de Jesucristo por eso es importante obedecerla y no ignorarla porque también tiene unas consecuencias cuando se enseña la Biblia cuando cada quien que escucha el Evangelio e ignora el mismo entonces luego pasa a un punto muy delicado que es una conciencia cauterizada insensible a la voz de Dios en su propia vida cada quien que escucháis el Evangelio lleváis domingo tras domingo estudiéis y estáis aquí y con mucho asombro y parece que están muy atentos pero no recibes a Cristo estás en un punto muy delicado dice la Biblia que mayor condenación tendrás porque más ofertas ha tenido del Evangelio de Cristo y te sigue resistiendo a salvo en verdad Dios está presentando esta oportunidad de que el ser humano pueda estar a cuenta con él aún inclusive lo que hemos leído en el libro del Génesis cuando habla de que el hombre ha sido creado de imagen y semejanza de Dios hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza esa conciencia o esa semejanza de Dios en el hombre ha sido terriblemente dañada terriblemente dañada pero aún todavía el hombre sigue llevando el hombre sin Cristo sigue llevando la imagen la semejanza de Dios de manera muy deteriorada y dañada por causa del pecado Romanos cuando escribe Pablo Romanos escribiendo en el 3.23 dice que todos hemos pecado si estamos destruidos de la gloria de Dios esa es una gran verdad Efesios capítulo número 2 versículo número 1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados esa es una gran verdad Romanos capítulo 5 versículo número 12 nos habla de una herencia por tanto como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron es decir que el pecado de Adán sino de la misma manera la obediencia cuando Adán pecó toda la raza humana nace en delitos y pecados muertos en ese mundo toda la raza humana sin exclusión todos hemos pecado entonces hay un problema en el ser humano que solamente lo puede tratar Dios nadie más aquí el asunto es lo que tenemos a cuenta con quien con Dios tú elegiste pecar no tú naciste igual que yo como pecador todo el mundo ha pecado y está destituido de su gloria ahora tú estás escuchando la palabra tu conciencia te está hablando y si te está resistiendo esa vida se ha cambiado tienes un problema delante de Dios no delante de Adán entonces hay un gran privilegio pero a la misma vez cada gran privilegio conlleva grandes responsabilidades y es en cuanto a lo que estamos oyendo del Evangelio dice en el libro de Génesis capítulo número 9 versículo número 6 hablando aquí aunque la imagen de Dios ha sido dañada de manera seriamente por el pecado todavía está esa imagen en el ser humano y aquí tratando un poco con una situación de Noé en el libro de Génesis capítulo 9 versículo número 6 dice el que derrame sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios hizo a quien al hombre el hombre es lo único que ha sido creado y frente a toda la creación es totalmente diferente nadie ha sido creado como hombre Dios lo estipuló en esa manera ha sido establecido por él por el creador y la conciencia es una parte muy importante a lo que nos está enseñando aquí la Biblia así tú no tienes a Cristo estás separado muerto en tus delitos y pecados tú estás una gran verdad pero aún sigue teniendo una imagen y semejanza de Dios en ti mismo seriamente dañada por el pecado mira lo que dice también Santiago capítulo 3 versículo número 9 dice que con ella bendecimos hablando en el contexto de la lengua con ella bendecimos a nuestro señor y padre y con ella maldecimos a los hombres coma dice que han sido hechos a la imagen de Dios sigue hablándonos de algo que sigue en el hombre la imagen de Dios vuelvo a reiterar muy seriamente la imagen esta imagen nos salva esta imagen sigue testificando diciendo al hombre que necesita un salvador que ha sido deteriorada que ha sido gravemente dañada como consecuencia del pecado esta es una gran verdad pero sin embargo debemos de reconocer que a menos que nosotros tengamos nuestras vidas en aquel quien restaura esa imagen quien es la imagen de Dios en nuestra propia vida creada ahora según la semejanza a la santidad de la justicia de Cristo no podemos disfrutar de esa verdad de esa nueva vida en Cristo mira como nos enseña Pablo los Efesios capítulo número 4 Efesios capítulo número 4 versículo número 20 Efesios 4 20 al 24 dice pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente y ahora dicen el 24 y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad que importante es esta verdad a lo que venimos diciendo lo que nos está diciendo que esa imagen de Dios en ti si no tiene a Cristo aun cuando está en cierta manera muy deteriorada como consecuencia del pecado no te va a salvar a menos que tenga este proceso de lo que nos está enseñando el apóstol en el versículo número 24 y os vistáis del nuevo hombre el cual ahora bien en la semejanza de Dios este es el punto ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad esto está hablando ahora de una nueva creación de la obra de Dios en cada persona que se arrepiente y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador esta es una gran verdad para todos los hombres Colosenses capítulo número 3 versículo número 10 el mismo apóstol Pablo escribiendo la iglesia de Colosas y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó ese es un texto que avala también lo que estamos diciendo de una manera muy explícita conforme a la imagen de aquel que lo creó debe de haber una obra por eso digo tener la imagen la semejanza de Dios en cierta manera aunque está dañada te está dejando estar todavía sencillo escuchando lo que dictamina la palabra confrontando a tu conciencia no te salva pero está diciéndote que necesitas a un salvador y es cuando tiene que acontecer lo que vemos aquí en Efes esa obra poderosa creada según Dios en la justicia y en la santidad de Dios entonces vemos que esto es algo importante que necesitamos ver que la propia palabra nos enseña que el mismo ser humano la mente del ser humano conoce la norma de lo que es bueno y de lo que es malo no hay ninguna excusa y cuando esa vida es errónea cuando no está bien hay una norma que nos dictamina que la conciencia reacciona en cierta manera para acusar lo que es malo pero si no está bien lo está dando por por bueno eso es un problema aun cuando la conciencia provoca esta acusación está diciendo que es errónea produce una culpabilidad en ese hombre o mujer que viola su conciencia tocante a lo que Dios dice lo que es correcto pero obra actúa la conciencia de manera directa y no nos olvidemos como hemos dicho que esa es la puerta por la cual el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado y uno dirá que tiene que ver mucho porque la conciencia trata con una ley moral de Dios el decálogo en cada hombre dictaminando lo que es bueno y lo que es malo y cuando escuchamos el Evangelio el Evangelio es predicado pero el Evangelio es dirigido ahí al corazón en la conciencia de los hombres diciendo lo que realmente tú y yo estamos haciendo si no estamos en Cristo violando ese maldamiento esa ley moral entonces nos acusa traen convencimiento dice que el Espíritu Santo cuando viene a tu vida te convence primariamente de que de pecado y te dice tú estás violando esa ley moral de Dios estás condenado este es el diagnóstico de la enfermedad pero hay una solución hay un remedio hay un antibiótico y es la fe en Jesucristo esa es la solución ese diagnóstico ¿entendemos? hay solución para nuestros pecados es una buenísima noticia esas son las buenas nuevas del Evangelio eso es lo que significa Evangelio palabra compuesta del griego buenas noticias pero primariamente tenemos que atender las malas y muy malas noticias y eso es lo que la ley nos enseña para poder recibir esa gracia que nos salva en Cristo Jesús es importante ver lo que nos enseña en el libro de Ezequiel capítulo 33 después de Daniel o antes de Daniel capítulo 33 mira lo que nos enseña tocando al deber de una atalaya de un centinela de un vigilante dice en el capítulo 33 versículo número 7 al 9 dice y a ti hijo de hombre te he puesto por centinela de la casa de Israel oirás pues las palabras de mi boca y les advertirá de mi parte nota una cosa importante la demanda y lo que Dios está reclamando tocante a personas que eran centinelas y anunciar la verdad de Dios está sustentada sobre un pilar de la verdad de la boca de Dios de la palabra de Dios eso es lo que nos enseña el versículo 7 te he puesto por centinela de la casa de Israel oirás pues la palabra de mi boca y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos y les advertirá de mi parte esta centinela solamente podía salvar a aquellos impíos por medio de la palabra de Dios la palabra de Dios era recibida en esta centinela y tenía que transmitir fielmente el mensaje de Dios mira como es el versículo número 8 cuando yo diga al impío Dios mismo dice cuando yo diga al impío impío ciertamente morirás si tú no hablas si tú no hablas para advertir al impío de su camino ese impío morirá por su iniquidad pero yo demandaré su sangre de tu mano fuerte lo que dice aquí a los cristianos a nosotros a los centinelas a los atalayas es decir la única solución para que esos impíos se salven es que tú les enseñes le prediques lo que yo te he hablado de mi boca cuando yo diga impío ciertamente morirás y el impío no se convierta porque tú no le has hablado entonces yo demandaré su sangre o demandaré tu vida tu sangre por no haber obedecido dicen el versículo número 9 pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino y él no se aparta de su camino morirá por su iniquidad pero tú habrás librado tu vida ahí es donde tenemos que estar advertir predicar hablar de Cristo es el deber de cada cristiano no de un pastor no de un responsable líder del himno de cada cristiano es nuestra responsabilidad la gran comisión es para la iglesia de Cristo en general para todos los cristianos estamos en el mismo nivel delante de Dios mira si es importante como limpio solamente se puede salvar resumiendo un poco aquí esos tres versículos de Ezequiel predicando la palabra que ha salido de la boca de Dios ese es el verdadero atalaya el verdadero atalaya te va a decir lo que Dios dice tus manos quedan limpias y tú eres responsable de lo que has escuchado boca de hombre pero que viene del cielo mismo de Dios mismo es algo muy tedioso es algo muy pesado que no podemos dejar pasar a la ligera pero el deber nuestro no es callar es hablar pero lo que Dios dice es su palabra por eso es algo poderoso por eso es lo que dijimos antes y tocante al testimonio mismo de Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al grego porque en el evangelio si la justicia de Dios está revelada por fe está enseñada en la biblia tenemos la revelación de cómo poderlo justificar delante de Dios y es solamente y exclusivamente por el único medio de la fe lo que produce el mensaje de Dios es fe bíblica fe verdadera para acudir a Cristo y esto lo que puede ser sobre el justo por esa fe bíblica por esa fe cree por esa fe acciona esa es una fe sana salubre y poderosa la que proviene de Dios en nuestra vida la que proviene la que nos alimenta continuamente la palabra de Dios entonces solo por medio del sacrificio de Cristo es que tú y yo podemos tener una conciencia limpia una buena conciencia que es lo que está tratando aquí el mismo apóstol Pablo un amor nacido de un corazón puro pero teniendo una buena conciencia eso es lo que Pablo transmite a Timoteo para que tenga establecido en la iglesia de Jesús vamos a ver como nos enseña el libro de Hebreos capítulo número 9 versículo número 11 al 14 dice pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos es decir no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre habiendo obtenido redención eterna habiendo consumado expiatoriamente la obra en sí mismo de la demanda de la ley de Dios ya no es como en el antiguo testamento esa tipología esa sombra esos ejemplos de lo que acontecería sacrificando animales para que el pecado fuera perdonado temporalmente sino que ahora nos habla del mismo Cristo presenta su vida en la situación al Padre Él muere por ti y por mí derrama su sangre y nos habla que eso trae como consecuencia bendita de una redención eterna ese es el resultado de lo que Cristo hace en la cruz por ti y por mí pero sigue diciéndonos en el versículo número 13 dice porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne versículo 14 cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestra conciencia o vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo es decir que tu conciencia solamente puede ser purificada lavada limpiada por la poderosa bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo y cuando esto acontece me gusta mucho como finaliza el versículo número 14 cuando esa conciencia ha sido lavada por la sangre de Jesucristo entonces este es un principio es una puerta abierta para servir a Dios vivo lo cual significa que no podemos servir a Cristo con conciencias sucias contaminadas sin haber sido lavada por aquella obra redentora de Cristo Jesús por su propia sangre es destacable como el libro de Hebreos nos está hablando aquí el autor de cuanto más Cristo es superior a todo lo que había en el Antiguo Testamento él mismo se ofreció sin mancha a Dios sin embargo fue hecho pecados por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo esto es algo tremendo aunque para muchos ya es algo como cotidiano piensa detenidamente lo que Dios está hablando la oportunidad que te está dando recibir a Cristo de estar a cuenta con él de no tener una conciencia que está usando continuamente si pasa la página en Hebreos capítulo número 10 versículo número 19 entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios versículo número 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestros corazones purificados o purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura nota ese requisito no nos acercamos a Dios en el sentido de tener comunión con él y vivir la vida de Cristo con una conciencia que está ajena a nosotros lavada por la sangre de Jesús a menos que Dios obre nuestras vidas a menos que su sangre esté en nuestras vidas ya con un obrar de Dios y limpia nuestra conciencia de obra muerta no podremos llevar a cabo este acercamiento con un corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua con agua pura Dios está dándote la solución de todos tus pecados como pueden ser lavados y perdonados y teniendo esta virtud grandiosa de parte de Dios para contigo y para conmigo esta gracia brindada a través del evangelio perciere vivir en esta posición de una conciencia que acusa una conciencia que te deja fuera de la salvación una conciencia que no deja también de decirte lo que estás haciendo está mal lo que estás haciendo está mal lo que estás haciendo está contra Dios en vez de oír esa voz de Dios que trata con tu conciencia con esa ley moral y te dice tú no puedes la ley no la puede cumplir ningún hombre por eso viene esa gracia manifestada en tu vida en aquel que pudo cumplir todas las demandas de la ley y ese solamente es Cristo y el cumplimiento de la ley es Cristo y nadie más para eso vino Cristo para hacer lo que tú y yo podíamos hacer y lo hizo de manera voluntaria el Padre le manda pero de manera voluntaria él pone su vida por tipo pudiera tomarla cuando quisiera pero no lo hizo así que no solamente obedece al Padre en cuanto al mandato de dar a su Hijo que despierta por nuestro pecado sino que en íntima comunión él también pone su vida voluntariamente para ese sacrificio eso es amar al hombre al ser humano que está muerto en delitos y pecado que continuamente está en prevedía con Dios que Dios tan grande tan bueno tenemos por tanto concluyendo aquí nuestro segundo punto que es el versículo número 5 cuando dice de una buena conciencia este es el requisito Pablo destaca previo para el amor es un requisito previo para poder amar con un corazón puro nacido de ese corazón por eso es que dice una buena conciencia a gatos que es la palabra buena habla de satisfacción pureza de verdad de contentamiento de contentamiento esa es una palabra muy importante de sentir placer bienestar buena conciencia limpiada por la sangre de Jesucristo por eso los de puro corazón o mente pura ellos no serán condenados por su conciencia porque esa conciencia ha sido lavada por la sangre de Jesucristo tiene ese corazón puro porque nosotros podemos ver que esa conciencia ha sido lavada por la sangre de Jesús y puede introducirse en el servicio con lo que Pablo está hablando aquí para con la iglesia Timoteo el amor no ha sido un corazón puro pero de una buena conciencia y una fe por supuesto no fingir entonces mantener esta buena conciencia en nuestras vidas cristianas en el ministerio de Pablo era algo prioritario en distintos lugares en la palabra de Dios el apóstol Pablo no solamente está hablando de lo que Timoteo tenía que enseñar en cuanto a ese propósito ese mandamiento que daba para con la iglesia de Éfeso sino que el mismo apóstol Pablo él hablaba de este testimonio en sí mismo como él custodiaba esa conciencia como él procuraba que no hubiese una voz condenatoria en su propia vida por la negligencia de no hacer lo que Dios dictaminaba de su vida hablando ya de la vida cristiana mira como nos enseña el libro de los hechos capítulo número 24 versículo número 16 no solamente libre de ofensa contra Dios sino también contra los hombres no es una buena conciencia solamente limpia delante de Dios sino también a Pablo preocupaba delante de los mismos hombres no tenemos una doble conciencia es una conciencia limpia o pura que se manifiesta de manera uniforme en todo lugar y es por ello que dice Pablo dice por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia el esfuerzo de Pablo por conservar por mantener una buena conciencia irreprensible delante de Dios nota como dice y también delante de los de los hombres y Pablo habla de ese esfuerzo de esa vitalidad que le tiene manteniendo en su propia vida mantener lo que Dios le había dado esa buena conciencia ese buen conocimiento interno de estar en paz con Dios obedeciendo la voz de Dios Pablo dice no solamente custodio no solamente lo hago en cuanto ese esfuerzo para conmigo mismo mantener esa conciencia delante de Dios que sea lo irreprensible sino que también lo hago delante de los hombres nota lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo número 12 Pablo tenía muy presente y necesario el estar a cuentas con Cristo vivir a Dios con una buena y limpia conciencia sabía lo que producía esto paz, confianza gozo, esperanza contentamiento que estos son los resultados de una buena conciencia que no acusa de esta manera nuestras propias vidas porque el amor está fluyendo con un corazón puro Pablo 2 Corintios 1 12 porque nuestra satisfacción nuevamente habla de su propia vida es esta pregúntate por un momento a ti mismo que es lo que a ti te está satisface que es lo que a mi me satisface que es lo que realmente tendrá que intentamiento de satisfacción de nuestras propias vidas que hay dentro de nosotros mismos que tú estés esperando el secreto para satisfacerte de lo que venga o crea que va a venir posteriormente por delante Pablo teniendo esto en mente dejarlo muy claro a los Corintios y es por ello que dice porque nuestra satisfacción es esta dos puntos voy a explicarte que es mi satisfacción dice Pablo el testimonio el testimonio de buena o de nuestra conciencia cuán importante es el testimonio de nuestra conciencia dentro de la iglesia de manera también individual cómo es el testimonio de tu conciencia y cómo no es el testimonio de mi conciencia cómo custodiamos y nos esforzamos por mantener una buena conciencia o limpia delante de Dios y también de manera irreprensible delante de los cuando estamos escuchando con voz sensible o la voz sensible de Dios a nuestras propias vidas tú y yo necesitamos un toque en nuestros oídos sensibilidad a la palabra de Dios y esto es guardar o custodiar esa conciencia es estar atento a la voz del Espíritu Santo lo que Dios nos enseña en su palabra y custodiarla y guardarla y mantenerla porque si nos desviamos y vamos desobedeciendo poco a poco puedo asegurarte que en poco tiempo estaremos en un rumbo totalmente distinto los desvíos en nuestra vida no son de manera radicales en el sentido de cuando el diablo nos ataca las amenazas nos engaña habrá un engaño pequeñito que va poco a poco del diablo y te encontrarás a la deriva del diablo si no hace caso a la conciencia o si hace caso omiso a la vida no el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad dos cosas que hoy se me despredia mucho santidad tiene que ver con pureza nuevamente y luego nos estaban también de la sinceridad lo auténtico genuino sincera sin engaños y tapujos sin escondites pero ¿dónde viene esto? que viene de de Dios no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y míralo lo que dice y especialmente dirigidos a los corintos entre vosotros o hacia entonces yo quiero dejarlo aquí y enfatizando nuevamente este versículo número 5 del apóstol Pablo para con nosotros en estas tres partes el propósito el mandamiento que Pablo está dejando a Timoteo el primer punto es el amor nacido de un corazón puro nota que aquí sigue habiendo pureza en cuanto a la buena conciencia a gatos ¿recuerda? esa conciencia que no se finge no se engaña es una conciencia que se atiende en esa voz Pablo dice con una buena conciencia y de una fe sincera entonces lo que hemos escuchado en esta mañana es importante que bajo la responsabilidad de tus propios oídos y lo que Dios nos ha permitido cada quien de nosotros seguramente tengamos asuntos que poner delante de Dios y que Dios trate con nosotros que privilegio que bueno que Dios nos está dando el tiempo para estar a cuenta con Él quienes no tienen a Cristo hoy es un día muy especial para recibir a Cristo entonces escucha del Evangelio a tu corazón en tu corazón esta valia de Dios esta bombardeada en tu conciencia ríndete deja que el Espíritu Santo te convenza del pecado que sea un hombre convencido de la realidad de lo que la ley dice dentro de tu corazón y tú estás continuamente violándola crea en lo que Dios hizo por ti en la cruz recíbele como Señor y Salvador por el único medio de la fe ríndete arrepiéntete con todo tu corazón es un buen día para ello y digo no y personalmente es un pensamiento estamos viviendo tiempos de ultimato últimos tiempos tiempos muy críticos difíciles a nivel mundial no a nivel nacional que quiero decirte con esto estamos muy cerca de bien porque Dios nos lleve da igual como nos lleve pero estamos muy cerca de ver cosas que nuestros ojos no han visto en esta última década somos testigos de lo que está ocurriendo en todo el mundo y a nosotros nos conviene no solamente por esos movimientos y esas terribles tragedias que hay sino que es tu vida y mi vida delante de Dios estamos hablando de una eternidad con Cristo disfrutando un deleite cuenta con él de un gozo eterno en su presencia o estamos hablando de una eternidad sin Cristo la eternidad sigue estando en un sufrimiento eterno donde la vida nos enseña que eso es algo terrible hijo Jesús sufriendo eternamente el castigo por no haber obedecido lo que el Espíritu Santo ha dicho en sus corazones por no habernos rendido a esa conciencia por no haber dicho hasta aquí me acusa pero puedo ponerme a cuenta con Dios y obedezco lo que Dios me enseña en su palabra si tú sigues en tu corazón con tus propios criterios desobedeciendo a lo que Dios te enseña en tu conciencia por medio de esa ley moral no vas a terminar Dios te brinda que hoy es el tiempo y es el día o es el día de gracia que Dios te da a cada quien de nosotros nos da si no estamos a cuenta con él para que puedas estar de la misma manera que ellos que ya llevamos un tiempo caminando con Cristo no debemos desatender nuestra conciencia debemos de guardarla para ser irreprensibles delante de Dios y delante de los hombres y ser hombres que tengamos sensibilidad a la voz de Dios que bueno es cuando ellos nos dijeron y obedecernos siente satisfacción seguro o cuando ellos nos vienen advirtiendo nos viene diciendo y nosotros estamos desobedeciendo esa conciencia esa voz de Dios y vamos viendo como poco a poco las consecuencias se van agravando yo prefiero que Dios abra mi vida y hacer y sentir esa satisfacción porque sé que eso es algo no solamente grato ante los ojos de Dios sino poderoso para seguir viviendo y sirviendo a Dios pues te damos gracias padre porque eres bueno por tu fidelidad por tu misericordia por tu gracia en este tiempo que nos brinda por tu paciencia para con nosotros gracias por tu Espíritu Santo gracias por el Evangelio que podamos seguir siendo hombres que enseñemos la verdad de tu palabra Dios y que esa verdad misma juzgue los corazones las conciencias se rindan ante ti Cristo por lo que tú mismo has puesto en cada hombre tocante a tu ley gracias por el poder del Evangelio gracias por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor derrama de tu Espíritu Santo entre nosotros trae sensibilidad y rendimiento a las posibles durezas de nuestros corazones pensemos en obedecer lo que tú nos estás enseñando en este propósito que diste para que Timoteo pudiera establecerlo en la iglesia de Éfeso ese propósito tenía que ver con un amor nacido de un corazón puro genuino junto con una buena conciencia que obedezcamos a tu voz sin nada que nos acuse y una fe sincera o no fingida como quiera nos está hablando de tres características sumamente importantes que van acompañado de lo que es puro y genuino y eso proviene de ti Dios te damos gracias en el nombre y la bendita persona de tu Hijo Jesucristo y la gloria y la honra solamente a ti Jesús que nos salvaste en el nombre de Jesús Amén de tu Hijo Jesucristo